Noticia de última hora, graves ataques a Rocío Flores por colaborador de Telecinco, por Rocío Carrasco. Atención al titular del diario ABC. Rocío Flores humilla a su madre haciendo negocios con su mayor enemigo. Este tema no lo habíamos tocado en el canal. Rocío Flores, como sabéis, va a acudir a un congreso internacional, lo han llamado así, pero realmente es un evento de publicidad relacionado con las uñas, con los locales donde las hacen, las decoran, etc. Ella va a ser la madrina de honor, pero como digo, yo para mí esto es un evento de publicidad. Es decir, Rocío Flores no va a una reunión de las Naciones Unidas para arreglar el conflicto Ucrania-Rusia. El tema aquí es que hay una intrahistoria. El autor de este artículo es Saúl Ortiz. El mayor enemigo al que hace referencia es un tuitero relacionado con la marea azul, que es verdad que no pone muy bien a Rocío Carrasco, pero de ahí a que Rocío Flores directamente se haya juntado con él por eso, pues mira, no. Como digo, aquí hay una intrahistoria. Este chico, este tuitero, es amigo de Marina Snal. Marina Snal, sabéis un poco a qué palo va. Más cercana a los Flores Moreno que a Rocío Carrasco, con la que tuvo un conflicto en Viva la Vida. Saúl Ortiz, cuando Rocío Carrasco tuvo y Marina Snal se enzarzaron en Viva la Vida por una serie de informaciones que había dado Marina, que se supone que no habían sido veraces, lo de las obras del museo a horas de la inauguración, algo así. Saúl Ortiz le dedicó un artículo y yo le oí también en diferentes programas, pues eso, pegar palitos a su ex amiga. Y aquí está la clave, ex amiga. Saúl Ortiz tenía un programa aquí en YouTube hace unos años cuya colaboradora estrella era Marina Snal. Ellos dos eran amigos, algo pasó, se rompió la relación, yo no sé por qué. Y viendo que este chico es amigo de Marina Snal, pues de aquí este artículo. A ver, Congreso Internacional no, es un evento de publicidad y simplemente a Rocío Flores la han contratado. No hay ningún ataque a Rocío Carrasco ni absolutamente nada. Pero el artículo, pues ya digo, no deja bien a absolutamente nadie. Y yo quería que conocierais esta intrahistoria que involucra a Marina Snal. Que, perdón por nombrarla, si no le gusta que cuente esto, pero me parece correcto hacerlo porque ya lo he visto varias veces y la verdad no me ha gustado un pelo. Pero Saúl Ortiz tiene todo el derecho de ponerse al lado de quien él crea conveniente. Pero es verdad que hay cosas, bueno, pues que claman un poquito al cielo. Yo hay cosas que no entiendo. Defiende a Rocío Carrasco, pero si es Rosario Moedano entonces saca las garras por Rosario Moedano. Bueno, con Ana María Aldón, y yo soy el primero que la critica por muchas incoherencias, creo que demuestra un clasismo que a mí personalmente no me gusta. Una cosa es que pensemos cosas de Ana María Aldón, de que está haciendo muy mal las cosas, su hija igual. Y otra cosa ya es irte por unos sitios que a mí personalmente no me gusta nada. En fin, Saúl Ortiz, un día sí, un día no. En fin, yo quería que conocierais la intrahistoria que hay detrás de todo esto y que juzguéis por vosotros mismos este titular, este artículo, que realmente lo único que hace es decir que el tuitero es el mayor enemigo de Rocío Carrasco. Bueno, pues no sé, yo he revisado un poco sus tuits y es verdad que hay algunos que van muy en contra de Rocío Carrasco, pero tampoco es una cosa que digamos su mayor enemigo. En fin, no sé qué opináis. Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita. Os dejo más en los siguientes vídeos y como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!